Te damos gracias de todo corazón Te damos gracias de todo corazón De todo corazón te damos gracias Señor Porque escuchaste nuestros ruegos Te cantaremos delante de tus ángeles Te adoraremos en tu templo Te damos gracias de todo corazón Señor te damos gracias por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor Te damos gracias de todo corazón Se complacen Señor en los humildes y rechazan el engreído En las penas Señor me infundes ánimo Me salvas del furor del enemigo Te damos gracias de todo corazón Tu mano Señor nos pondrá a salvo Y así concluirás en nosotros tu obra Señor tu amor perdura eternamente Obra tuya soy no me abandones Te damos gracias de todo corazón Te damos gracias de todo corazón Te damos gracias de todo corazón Te damos gracias de todo corazón